¿Qué tal amigos de Bocho Talacha? Les saluda Eduardo con un vídeo más de diagnósticos y reparaciones bocheras aunque esta vez estaremos reparando la marcha de un Jetta 2008 Así es amigos, tal y como escucharon, por primera vez se va a realizar una talacha en un carro que no es un bocho y esta vez estaremos diagnosticando y reparando la marcha del Jetta 2008 de un muy buen amigo mío que por cierto le mando un gran saludo y pues prácticamente lo que sucedió fue lo siguiente mi amigo me dijo que pues trató de darle marcha solamente escuchó el famoso click y posteriormente fue y le dio unos golpecitos a la marcha para ver si volvía a funcionar intentó dar marcha quiso dar un poquito de vuelta como me comenta le siguió intentando y nada, la marcha muerta pues afortunadamente el carro es estándar y pues aprendió de empujón y me gustaría comentarles que este tutorial le servirá bastante para cualquier auto enfriado por agua Volkswagen desde el año aproximadamente 1994 hasta ahora, hasta por ahí del 2012 que dejó de producirse el Jetta clásico esto incluye pues obviamente el Jetta, el Golf, Pointer, Derby, New Beetle y en sí todos esos autos de todos esos años aproximadamente y bueno, les quisiera pedir una gran disculpa porque hasta el momento no he sacado un video de reparación de marcha de bocho pero es porque lamentablemente no me ha salido una oportunidad de hecho quisiera mencionarles que por aquí tengo esta marcha que ya la habían visto por ahí en otro video esta marcha es de bocho de hecho esta marcha es muy similar a la que voy a reparar en este video básicamente lleva el mismo tipo de portacarbones sin embargo como no tengo una marcha de las anteriores de bocho pues no he podido realizar un video al respecto no se me ha dado la oportunidad de conseguir otra marcha de las clásicas para bocho y bueno pues que les parece si vamos a ver el video a continuación les voy a tener que narrarlo porque el día que grabé el video estaba haciendo mucho aire se escuchaba mucho ruido en los micrófonos y para colmo los vecinos también estaban haciendo bastante ruido entonces vamos a ver el video primero que nada me aseguré que el voltaje en la batería estuviera dentro del rango de operación y al medirlo me di cuenta que la batería no tenía problema desconecté el cable del excitador del solenoide relevador de la marcha y con un probador de corriente validé que estuviera llegando voltaje para descartar problemas con el switch de la llave o el cableado por la intensidad de la luz y el hecho de que el cable que viene desde el positivo de la batería no tenía problemas supe que al menos por el lado eléctrico no había problema proseguí entonces a desconectar el positivo de la batería para luego retirar la marcha la cual muy similarmente al bocho tiene un tornillo por la parte de arriba y otro por la parte de abajo cada uno de ellos tiene una pequeña rosca que sirve para sostener un bracket con ayuda de una tuerca aunque este Jetta no tenía la tuerca del tornillo de arriba esta tuerca se quita con un dado de 13 milímetros y cada tornillo se quita con una llave o dado largo de 17 milímetros nuevamente con el dado de 13 milímetros retire la tuerca que sostiene el cable que viene desde el positivo de la batería hacia el solenoide relevador de la marcha ya con la marcha afuera retiré estos dos tornillos con un desarmador en cruz para quitar esta tapita metálica luego removemos el candadito y la rondana usando un dado de 7 milímetros aflojé y saqué los tornillos que ensamblan la tapa trasera de la marcha y el cuerpo de la marcha en sí al quitar la tapa tenemos el portacarbones de la marcha el cual para quitarlo se requiere liberar su terminal que es sostenida por la tuerca de 13 milímetros ubicada en el solenoide relevador de la marcha al retirar el portacarbones confirmé mis sospechas dos de los carbones estaban desechos uno de ellos literalmente desgastado al punto que se soltó de su cable en definitiva este era el problema no obstante lo que me preocupó fueron las condiciones en las que se encontraba el conmutador de la armadura del motor eléctrico de la marcha estaba gravemente dañado por arqueo y temía que las zonas de contacto estuvieran dañadas por completo continué pasando un desarmador plano delgado por todas las muescas que hay entre cada contacto para que queden separados como debe de ser y posteriormente con una lija 320 limpie muy bien el conmutador quedando reluciente y reutilizable antes de reinstalar la armadura en su lugar aplique una pequeñisima cantidad de aceite para engranaje en el sistema planetario que tiene la marcha esto tan solo para revivir un poco la grasa que lleva esta pieza para que esté bien lubricada esto lo hice porque ya no pude continuar desarmando esta marcha ya que mi amigo tenía un compromiso y necesitaba que estuviera listo el carro lo antes posible en un futuro video estaré dando una explicación más completa una vez lubricado el engranaje de la marcha proseguí a colocar la armadura en su lugar y a continuación el portacarbones nuevo el cual tiene este centro que puede ser de cartón o de plástico que nos sirve para instalar la refacción con mayor facilidad porque de otro modo los carbones se saldrían de su lugar al principio de este video comenté que el tutorial nos iba a servir para los volkswagen enfriados por agua desde el año 1993 hasta aproximadamente el año 2012 el diseño básico de la marcha es el mismo sin embargo la pieza del portacarbones pues sufrió algunos cambios con el paso del tiempo y si a esto le agregamos que a tu auto le hayan cambiado la marcha en algún momento pues probablemente la pieza del portacarbones pues difiera al momento de pedir la pieza por el año de tu auto entonces yo no te recomiendo que compres la pieza por internet sino que la quites y la lleves a tu refaccionaria de confianza y puedas comparar tu pieza con la que te venden para que puedas adquirir la correcta una vez instalado el portacarbones coloqué de nuevo la tapa del motor eléctrico de la marcha coloqué y apreté los tornillos que la sostienen instalé la rondana y el candadito y luego atornillé la tapita central y finalicé asegurando la terminal del portacarbones en el borne del solenoide relevador de la marcha reinstalar la marcha en su lugar fue simplemente realizar el proceso de desmontado a la inversa y al final me aseguré de conectar tanto el cable que viene desde la batería como el cablecito del excitador por último conecté de nuevo el positivo de la batería y realicé la prueba de oro como pudieron ver cambiarle los carbones a la marcha de tu Volkswagen enfriado por agua es bastante sencillo deja por favor tus opiniones y tus dudas aquí en la caja de los comentarios y bueno amigos pues hemos llegado a la parte final de este video les recuerdo por favor que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún futuro video de Bocho Talacha y por favor búscame como Bocho Talacha en tu red social favorita encuentro los links en la descripción de este video y como siempre amigos por favor cuídense, diviértanse y que sigan rodando esos bochos hasta la próxima y como siempre y como siempre y y y y y y y y Gracias por ver el video.